Pero tu no viste, es que yo se que todos los tigres no se saben tirar y se tiran ahí mismo al principio Ahora nosotros caímos, mira, aquí atrás Chilling Y si a mi me matan de primero todavía Me matan de primero No, 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 abo Ya, ya Chilling en contra mucha gente ¡Suscríbete! No me he llevado cuatro, esta bien Estoy feliz No, no me voy Tres Tres más, hasta que dejé uno no osqueado bueno esta como que esta como que comenzó un poquito picante esta dura me gusto con 4 kills no voy a estar feliz ya habría sido el único aquí arriba entonces mi madre vamos a mandar un par colazo de una vez vamos a mandar un par colazo de una vez Yo estoy buscando a los que quedan para tirarme o que me maten, pero lo que tengo es una de pena, me dejo el tirote porque te van a dar sin duda, pero lo que tengo, ah no, pues dame devuélverme entonces para buscar es, ya, como puedo subir por aquí ya. Esto es lo que está buscando, esto y esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú estás solo en milta? Yo no estoy en milta todavía Yo estoy cerca de ahí No pienso irnos a ver, ustedes no lleguen Chí Tenemos que juntarlo No tenemos un auto porque no No encuentro auto por acá Voy contigo, cabrón Bueno, yo tengo un jeep por aquí, sé que da un 9S Creo que cae el punto Al diablo Esa mira Que se me va así luego cuando yo apunto ¿Cómo así? No sé, me está tirando Me está tirando alguien de espalda, no sé Como que la mira mía cuando yo apunto Se va, loco, sola ¿En qué? Si no yo no pudiera estar jugando algo Para que tú pongas ahí, la mira no se te mueva O sea, que tú nada más que la puse en la punta Porque hay una vaina ahí Que tú le pones ideo Y la mira se va a poner ideo Si tú mueves ideo Entonces la mira se va a la mira Yo creo que es el mismo esto ¿Sabes cómo se llama eso? Creo que es Robert Ahí llegó Robert Robert, yo creo que Robert fue el que me enseñó esa vaina Antes yo no lo tenía puesto eso Déjame, déjame ver Robert, tú te recuerdas de esto que yo quite Que cuando yo apunto La mira no se me va Ah, pero eso pasa a veces Nada más, capito Porque ahora no me está pasando Tiene una mira por ocho ahí, algo raro No Mmm, no Ah, déjame estar ahí Pa' ir de bala así No voy contigo, Robert Déjame estar ahí pa' ir de bala así Voy pa' dentro en la otra Ah, pero Robert le da terror Vamos al flow Manito, no sé qué, qué pasa Mire, vamos, vamos por este lado ¿Qué tú me vas a poner? A lo rápido, que me dispararon de Me dispararon por ahí Sigue, 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 sigue Que está buggeado Vamos para acá, venga muchacho A ver si encontramos la rata esta que me estaba disparando A ver si ya estaba en esa casa Y ahí se me bajó el brillo Algo que yo más odio de los iPhones ¿Cómo se batalla con esto? No sé Llegar, está bien en la puerta ¿Qué? ¡Vámonos, vámonos! Le metí un crítico Le metí un crítico y blanco Estaba oscurita ese tipo ahora mismo Subieron, loco Subimos, pillo No, 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 no ¿Para dónde cogió? Más gente atrás No, 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 capo Diablo, capo Tú te tiras en los peores momentos Llegó otro carro a mi derecho ¡Vaya, va a estar bien en los peores! Vale, vale, no hay que ver una que una es ¡Vame aquí! ¡Vame aquí! Bueno, cuatro, ¿qué va a tragar? ¡Vame aquí! ¡Vame aquí! ¡Vame aquí! ¡Vame aquí! en las casas de abajo creo que se parqueo parqueo carro eh numero 4 numero 4 va a traerme wey hay coño no me deslizabas tu tienes que mirar alrededor tuyo a ver quienes son los que estan parados no pero no era yo que estaba así que de wey pues si lo que tu te paras aqui yo me tire lo mas importante tenemos que hacer mira mira esta rato cuidado que se fue de los tipos que yo creo que se pararon las casas de abajo subete capoguin ahi los veo de aqui los prendemos capito vamos vamos capito capito ven no que misiles esta en la casa abajo cuidado va a contar esto vamos a contar esta en la casa aqui no 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 queda otro queda otro apunta apunta si apunta diablo no no pero bien